Hola, bienvenidos al canal VoxMovie, a nuestro podcast, y hoy ya nos acompaña una chica súper talentosa desde la ciudad de Medellín, Colombia. Majo, bienvenida aquí al canal VoxMovie, qué bueno tenerte acá y con un nuevo sencillo. Sí, muchísimas gracias, soy súper contenta de estar acá, gracias por la invitación, por el tiempo, y vengo a presentar mi nuevo sencillo Lollipop, para que, bueno, charlemos un poquito sobre todo eso, y bueno, para que ustedes también de una vez vayan y lo busquen, y sean todos genios. Bueno, para ir calentando y metiendo a la gente en contexto, en YouTube, ¿cómo pueden ir con seguirte mientras el público también está mirando el video y pueden, y pueden, obviamente, también seguirte en tu canal de YouTube? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple, en todos lados, incluyendo YouTube, como Majo Botero, por allá, pues, es súper fácil, les salgo ahí de primeritas, Lollipop, entonces los invito para que vayan a escuchar, y si pueden, obviamente, dejen un comentario, me encanta leer los comentarios. Bueno, venías ya de sencillos como Curiosidad, Don Juan, Catamón, aquí tuviste con qué sencillo fue el anterior vez, con... Con Calentura. Con Calentura. Fue la última vez que vine, ya entre Calentura y Lollipop también tuvimos otro lanzamiento que fue Secreto, y bueno, seguimos lanzando mucha música. Bueno, estábamos hablando ahora, Majo, del proceso, que te seguimos en redes sociales, y obviamente estás haciendo la tarea juiciosa de construir unos fans, de ir afianzando tu carrera, de irte también encontrando tú musicalmente, y obviamente sigues preparándote, y obviamente afianzando tu carrera como artista. ¿Cómo es el proceso de eso? ¿Qué ha pasado de la última vez acá? O sea, y obviamente también ese es un consejo para las chicas nuevas que vienen ahí, que quieren chasquear los dedos y ya ser famosos. O sea, hay que hacer un proceso. Sí, bueno, desde la última vez que vinimos han pasado ciertas cositas, hemos hecho algunos shows como en discotecas, pero finalmente nos hemos enfocado muchísimo en lo que es colegios, y es algo que uno como artista tiene que entender, y es que, o sea, en ese punto cuando uno quiere buscar al público, o sea, uno tiene que ir hacia ellos, y en este caso pues uno va a los lugares donde uno los va a encontrar a la fija, que es el colegio. Es un proceso muy bacano, he aprendido mucho, en especial lo que es la puesta en escena, lo que es el manejo del público, y lo que es interactuar y conectar con los jóvenes, entender qué es lo que les gusta, o sea, porque yo igual soy joven, pero es muy diferente de cómo yo veo las cosas con 19 años, o sea, como lo está viendo un niño de 13 años. Entonces, es muy chévere poder entender esas perspectivas y poder aprender, y a partir de ahí uno poder seguir desarrollándose como artista y darse cuenta de que es un proceso, es un proceso un poquito largo, pero que finalmente pues hoy, digamos, iniciamos en un colegio con 100 personas, mañana estamos con uno de 500, y ya uno se siente más listo y se siente pues más preparado, al día de mañana toque presentarse en frente de mil, dos mil, tres mil personas. Entonces, pues me ha gustado mucho, obviamente a veces el proceso se vuelve frustrante, eso es algo que hay que tener en cuenta, uno siempre, uno mira como otras personas y uno dice, o sea, pues como han avanzado tanto, y uno, pero igual, el proceso de cada uno es diferente, y pues al final del día, cuando uno trabaja duro y es persistente, pues se van a ver todos esos frutos. Bueno, tocábamos y hablábamos también la importancia de las redes sociales, y me decías el contacto que tienes tú con los fans, ¿cómo es ese proceso cuando los chicos te escriben y todo el manejo de la parte de redes, más que todo, por ejemplo, Instagram, que es más, digamos, lo más directo, ¿no? Porque en YouTube obviamente te dejan un escrito, pero en Instagram muchas veces pueden interactuar al tiempo. Sí, bueno, principalmente yo noto muchísimo a la gente cuando suben las historias y pues me etiquetan con la canción, porque pues Instagram tiene como una opción, como de que así tú no sigas a las personas, pues te sale en donde te etiquetan, entonces yo siempre constantemente pues lo reposeo, y generalmente pues trato mucho de responder a los mensajes que me envían, por ejemplo, que ay, me gustó mucho tu canción, o cómo es que se llama esta canción que escuché, digamos, en tal colegio, te vi en tal parte, y trato mucho como de conectar, porque pues al final y al cabo sí se hubiese un primer contacto en el evento que sea, o sea que yo lo encontrara o no por plataformas o lo que sea, y es bueno como mantener y afianzar esa relación entre lo que es artista y pues oyente. Entonces me gusta muchísimo pues compartir con ellos y escucharlos, y pues a veces son como, así también me doy cuenta de qué opinan de la canción, si quieren más música, porque a veces son como, me gusta mucho este tema, ¿cuándo vas a sacar más canciones? ¿cuándo vas a sacar más canciones? Y obviamente ya uno dice, bueno, pues se está volviendo como momento de lanzar otra vez. Entonces eso pues es muy importante para mí, mantener el contacto pues con los fans. Hoy día pues es fácil, digamos, de aquí, es fácil, digamos, de aquí, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil de lanzar otra vez. Obviamente, estoy, digo, hoy con ese acertamiento, Bueno, durante este año, estoy lanzando por ahí cada tres meses, más o menos dos meses, impulsando bastante igual la canción. Ahorita como estamos en este pequeño tour, pues lo impulsamos mucho, los impulsamos mucho los temas nuevos, entonces tratamos de llegarle muchísimo a las personas, entonces más o menos como cada tres meses estamos lanzando durante pues este año, el año pasado sí lanzamos mucho más seguido, pero bueno, ahí le vamos dando, cada vez creciendo más el repertorio. Bueno, el, el, la, la, como se dice, la base tuya es Medellín. Sí. Y eso es la parte también donde, donde produces. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cada vez que tienes canciones te reúnes o hay tiempos definidos para ir a grabar? Claro, bueno, yo constantemente en mi casa estoy componiendo, me gusta mucho sacar temas diferentes, o sea, hay unos géneros de unas cosas así de súper raras que yo digo, quién sabe si esto alguna vez va a ser escuchado, o sea, alguna vez va a salir, pero bueno, entonces yo constantemente estoy como, como en ese proceso de composición, también como para crecer como compositora, sin embargo, pues, cuando ya vamos viendo como que está, siendo como momento como de empezar a crear más música y eso, pues empezamos a buscar en Medellín muchísimo talento de productores y en general, pues, de la industria. Entonces, buscamos mucho como esas personas que sean talentosas y en especial como que, que amen y se vea esa pasión por lo que hacen, porque al final del día, ese, en el producto final se va a notar si se hizo con ganas, si se hizo con amor, o si lo hicieron, pues, por hacerlo. Entonces, buscamos y ya nos empezamos como a dedicar 100% a, bueno, qué vamos a lanzar, qué es el siguiente paso, y ya es algo como un poquito más definido a lo que hago como en la vida diaria. Entonces, a partir de ahí, pues, vamos creciendo y vamos explorando esa línea y vamos definiéndola cada vez más. Bueno, estábamos hablando en la entrevista pasada también de tu, de tu puesta y de tu look, cómo manejas. Sí. Eres súper, muy, ¿cómo diríamos? Como sé, muy pulida, muy, te preocupas mucho por el, por el, por el vestuario y eso. Y obviamente en este video que estábamos observando, hay también una parte visual y, y, y todo eso está llevado más o menos, uno mira mucho look como de finales de los setentas. Sí. Ocho entero. Sí, sí, bueno, pues, en los looks es algo que para nosotros es súper importante porque habla mucho de quién soy, digamos, como artista, hace parte de mi identidad como majo botero. Y lo que tratamos de reflejar, obviamente, pues, lo primero, o sea, uno entra primero por los ojos, entonces, tratar de inicialmente como presentar, mira, soy majo botero y soy más o menos esto, o sea, te lo vas imaginando por la ropa. En lollipop, lo que fue el tema de todo el styling fue un tema un poquito extenso, desde que se empezó la idea y de lo que se iba a trabajar en el video como tal. Empezamos a buscar outfits o, digamos, pintas, pues, diferentes, que fueran cosas que resaltaran, cosas que se eran... ¿Y qué referencias tenías? ¿Qué buscaste? En este, cuando lo sacaron, bueno, en el equipo se sacó ideas como muy de los noventas, ¿cierto, mami? Eso se salió mucha idea como de los noventas, o sea, se buscó mucha inspiración en lo que fueron, pues, la alta costura de la época. Y a partir de ahí, pues, nos inspiramos y sacamos eso. Para mí, mi look favorito es el donde tengo como el vestido, que es un vestido como con un estampado como súper diferente. Entonces, a mí me encantan los looks y tratamos de reflejar también mucho como lo que el video como tal refleja, que es como muchos pasteles, mucho como dulzura, como diversión, como todo por este lado, igual siempre manteniendo como esa sensualidad. Entonces, lo que es la ropa también es súper esencial para nosotros como equipo. Bueno, el proceso del video, cuéntanos un poco, la producción, dónde fue hecho. Claro que sí. Bueno, ese video fue grabado en la ciudad de Cali, una ciudad muy bonita. Cali B. Sí. Sí. Fuimos hasta allá. El equipo, pues, fue una producción muy amplia porque, pues, se tuvieron que manejar tres diferentes escenarios, tres, cuatro escenarios diferentes que se tuvieron que montar en el momento, pues, de la producción. Entonces, a mí me pareció muy chévere, éramos nosotros grabando, digamos, en un escenario y ellos eran pintando en el otro. Montando el otro. O sea, eran montando el otro y era, o sea, yo veía así por el rayo y el ojo y se veía constantemente como movían cosas, extraían una cosa a la otra. Entonces, primero, digamos, había algo rosado y luego lo cambiaron por el rojo completamente, o sea, pintando el suelo, pintando todas las paredes, o sea, muy bacano porque, pues, uno ve eso como en vivo, o sea, es algo muy rápido y, bueno, todo esto estuvo a cargo de Invictory Films. Ellos son una empresa espectacular, me parece a mí, y muy profesionales. Y la idea del video, tratamos de salirnos como de lo que ya veníamos, es incluso si uno se pone a ver, digamos, como todos mis videos seguidos, Lollipop es el único video que nos sigue como una historia como tal, no hay una línea como de, ay, mira, es esa historia de pasa esto, pasa aquello, sino que en este video intentamos como de irnos más un poquito a lo abstracto. Sí, sí. A lo, como lo diferente, algo más, un poquito más allá y más de sensaciones, tratamos de transmitir más sensaciones que lo que se veía, que una historia es más como de, tú lo ves y, o sea, los colores muy vivos, muy de todo, y es lo que tratamos de reflejar con la canción, que es muy como de verano, muy para disfrutársela como así parchando, relajado, entonces eso fue lo que intentamos de reflejar por medio de los colores y, bueno, toda la estética en general, el televisor viejo que se ve, o sea, son cosas como que se ven muy raras, digámoslo así, pero todo es en busca de transmitir una sensación, que cuando tú ves el video te transmite como una sensación de algo como, como que te activa, o sea, porque son los colores así muy brillantes, entonces eso fue lo que estábamos buscando. Bueno, no, 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 es importante, te digo, tener otra opción y como otra locación, Cali, empiezas a encontrar otra atmósfera, nueva gente, cosas muy diferentes, ¿no?, de parquear o de estar solo en un solo nicho, y eso es interesante también, eso es súper importante para un artista porque empieza a encontrar otras cosas que uno no se imagina. Bueno, sabemos que esta semana estás aquí, estás en Bogotá, Colombia, y tienes presentación, ojo, para todos los seguidores, Majo va a estar en Bogotá el día sábado. Sábado, en la noche nos vamos a ver en 828 Bar, esto queda en la carrera 14A, número 8356 en toda la zona rosa, vamos a estar haciendo un eventico allá muy bacano, para que todos vayan, la idea es que pues se escuchen mis canciones, se las disfruten para que vayan a cantar conmigo, porque va a ser un parche que, o sea, va a estar de locos, van a ver otros dos artistas muy tesos, entonces los invito para que vayan, obviamente, y nos veamos por allá, y qué chévere sería charlar con todos los que están viendo esta entrevista. Ok, entonces para todo el público, los seguidores, y el público que la quiera escuchar a Majo en vivo, mañana sábado en 828. 828 Bar, sale en el Waze, súper fácil. Sí, o me imagino que en las redes de Majo va a estar ahí el post con dirección y ubicación del sitio. Sí, en mis redes sociales estoy constantemente publicando el lugar, el evento, para que pues vayan y lo busquen, está pues súper fácil ahí en las historias de una, entonces todo el tiempo lo voy a publicar, hoy todo el día, mañana todo el día, así que vaya allá mismo, si no le quedó clara la dirección, para que pues apunte y haga el plan para mañana, el parche, con sus amigos, con su familia, con el que a usted le gusta salir a farrear, entonces hágale. Listo, entonces Majo, nuevamente un placer haberla tenido aquí en el canal, súper contentos de verla crecer, porque eso es importante de un artista cuando uno comienza a ver que comienzan a crecer. Nuevamente, redes sociales y una invitación para que te sigan en tu canal en YouTube y en tus redes. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, me gusta mucho venir a este tipo de entrevistas que son como amplias, como de poder conversar así chévere. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en todos lados me encuentran como arroba Majo Botero D, ustedes ponen Majo Botero y me encuentran, pero para que vayan a la fija, Majo Botero D, y en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, Amazon, en todos lados me encuentran como Majo Botero, para que vayan y escuchen todos los temas, y bueno, y vayan a mis redes sociales y me cuenten qué les parece, yo constantemente les estoy respondiendo. Bueno, un placer, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal VoxMove. Un gran abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!